¡Vamos a buscar fortuna! ¡Somos integrantes de la Tuna! ¡Y aunque buscamos conquistar a la humanidad! ¡Y alguno! ¡Nuestro deber como tú! ¡Y tu niña! ¡Será dedicar canciones! ¡Ilusionar corazones! ¡Y entre hombres y mujeres! ¡Conquistar a los quereres! ¡O no! ¡Y aunque buscamos a mi morir! ¡Somos integrantes de la Tuna! 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 ¡Y el alma en la de peña! ¡Usted en sus manos de luz! ¡Usted en sus manos de luz! ¡Somos integrantes de la Tuna! ¡Usted en sus gordones! ¡Viver, viver, viver! ¡Usted en sus cadáveres! ¡Usted en sus vidas! ¡Usted en sus barreres! ¡Usted en sus barreres! ¡Hace la reina de la Tuna! Poera, dale tu paso con tos, dale, dale de guitarra, dale, dale el canto. Poera, dale, 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 de España, ¡todé! ¡Vale la ciudad, la morena! 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 ¡Morena! ¡La de los rojos, la de! ¡La de la reina, la florida! ¡La reina de las mujeres! ¡Morena! ¡Vale el montado manzón! ¡Vale la red de guitarra! ¡Mapsa! ¡Morena! ¡Vale los rojos, la de! ¡Vale la reina, la florida! ¡Vale la red de la mujeres! ¡Morena! ¡Vale el montado manzón! ¡Vale la練 de guitarra! ¡Clave, clave español!